Hola, bienvenidos. Este es un video de la serie Investigación en Matemáticas y Actuaría. Aquí vamos a platicar de lo que es la estructura de un artículo científico. Tenemos aquí un bonito artículo de la revista Computers and Education, que es un artículo de 2016. En este artículo tenemos el título, A Self-Regulated Flip Classroom Approach to Improving Students' Learning Performance in a Mathematics Course, que vendría siendo algo así como un acercamiento a una clase invertida, autorregulada, para mejorar el aprendizaje o el desempeño de los alumnos en un curso de matemáticas. En este artículo podemos ver perfectamente la estructura que hemos platicado, que es la estructura de un reloj de arena. Aquí tenemos la introducción, aquí tenemos la revisión de la literatura, un elemento mayor que es A Self-Regulated Flip Classroom Approach, que es una explicación de los antecedentes de este artículo, material y métodos, resultados, discusión y conclusiones, agradecimientos y referencias.